Oración al Niño Jesús de Praga Oh Divino Niño Jesús de Praga, acudo a ti con confianza, implorando tu protección y ayuda en esta necesidad. Hacemos nuestra petición. Por tu santa infancia, envíame tu consuelo y bendición. Creo firmemente en tu infinita bondad y poder y espero con fe obtener tu gracia. Te amo con todo mi corazón y me arrepiento sinceramente de todos mis pecados. Te suplico, oh buen Jesús, que me des la fuerza para triunfar sobre ellos y que me concedas la gracia que te pido. Si es para mayor gloria tuya y para el bien de mi alma. Te doy gracias, Divino Niño, por todas las bendiciones que ya has concedido y nunca cesaré de alabarte. Que tu bendición devuelva la salud a los enfermos y la paz a nuestros corazones. Propagaré tu devoción en todas partes en agradecimiento por tus favores. No permitas que me separe de ti. Y ayúdame a servirte con fidelidad y amor constante. Oh Jesús, que al dicho, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Con toda la fe de mi alma, te ruego atiendas mi súplica. Haz que yo encuentre refugio en tu divino corazón y la respuesta a mis plegarias. Amén.